Hola, ¿cómo están todos? Estoy muy súper mega hiper contenta de que estén un día más en mi canal. Bueno, ¿qué creen? Que el día de hoy hace un solazo, por eso tengo los lentes, aunque estoy en el cuarto, pero entra un reflejo. Pero bueno, pues el día de hoy no va a ser como los videos que hacemos, así como si cantas pierdes, o bueno, este es mi tercer video, ya no sé qué más decir. Pero bueno, este caso anterior lo estoy suponiendo en algo, por decir, yo hice una cosa muy facilísima que tú mismo puedes hacer sin verlo, que te lo grabas en la mente con solo verlo una vez. Pero hice algo de los BTJs que ahorita yo sé que les gustan los BTJs y totalmente no voy a hacer eso ahorita, solo les quiero mostrar para que vean, comenten, den me gusta, comenten. Si quieren que haga esto lo que voy a hacer, si quieren que lo haga, yo lo hago. Pero necesito que ustedes comenten, se suscriban y den me gusta para yo suponer y ver los comentarios si sí o no lo hago. Bueno, está súper fácil, solo tienes que comprar calcomanías, tienes que comprar una hoja de color o blanca o como tú quieras. Bueno, en este caso estas calcomanías me las regalaron una amiga, una amiguita, ella me las regaló. Su tía fue a Corea, le trajo muchas cosas de BTJs, a mí me dio unas pocas calcomanías, no su tía, sino ella me las regaló. Pero bueno, comencemos, miren, esto es, ahí no sé si alcancen a notar, dice BTJs. Bueno, está chueco, no, no está chueco, yo siento, ah no, no estoy chueco, pensaba que se veía al revés, pero no, así a veces pasa que se ven las cosas al revés. Pero bueno, miren, lo vamos a abrir, o sea, no se trata de abrir, lo voy a pegar, no le he pegado porque lo terminé la carrera para poder subir el video. Bueno, lo que pasa es que esto va a detener y va a abrir una ventanita donde un personaje de los BTJs va a aparecer. Miren, va a decir Jimin, es Jimin, y pues va el otro y el otro y el otro y el otro y el otro. Voy a sacar otro, voy a hacer otro, voy a inventar otro. Supuestamente, donde salgan varias fotisimos, muchísimas, Yuko, llamado como Kuki, así le dicen. Y del otro lado, ya que de aquí sacamos a Kuki, a Jimin, de este lado, ahora vamos por este lado, la parte donde dice BTS. Bueno, vamos a sacar aquí, no le he pegado, por eso estoy intentando abrirlo un poco más rápido. Aquí tenemos a Taeyeon, Vitae. Y pues, vamos con el último, obviamente nada más son cuatro hojitas, la mitad, justamente. Este es el famoso también Jin. Me gustan los BTJs, no sé por qué, una amiguita me los pegó y así se me fueron pegando, grabando y la cosa, pero Dios. No lo puedo creer, así que solo era para mostrarles eso y si quieren ver, tengo un póster, no lo van a creer, de los BTJs. Miren el póster, no sé si los conozcan, bueno, si los conocen, pues den me gusta al video. Y si no los conocen, pues, búsquenlos. Este, no me lo van a creer y toda la cosa, pero bueno. Este, totalmente, los pegué donde me duermo yo. Totalmente, específicamente donde me duermo yo. Pero bueno, BTJs se escribió de una forma muy fácil, solo es una B, una T y una S. Búsquenlos si no los conocen y están súper guapos, se los aseguro. Conózcanlos, conózcanlos, ámenlos. Bueno, yo solo les voy a decir los nombres. Entonces, miren, es Suga, Jin, Rat Monster, J-Hot, Tayun, o sea, Bitae, B, Kuki y Jimin. Son ellos, son siete integrantes en total. Bueno, espero que les guste este video. Les encanta y les agrade este video porque a mí me agradó mucho este video. Este, espero que estén muy contentos de que vean otro video más por mi canal. Espero que le den me gusta, comenten para ver si hacemos esta cosita de los BTJs. Porque voy a hacer como un cubrebocas. Yo misma aquí lo voy a grabar para que vean si lo puedo hacer. Voy a conseguir la forma más fácil de hacerlo. Supuestamente creo que es facilísimo. Súper mega, hiper, mega, hiper, súper fácil. De lo mega. Bueno, mis niños, mis paolis, perdón, mis paolis. Los amo. Denle me gusta, por favor.